Como parte del plan de fortalecimiento del centro de formación de Drío Claro, el Instituto Nacional de Aprendizaje realiza una inversión de 150 millones de colones utilizados en la adquisición de ocho tornos convencionales paralelos, con el fin de aumentar la calidad de la formación en el área de metalmecánica en la región sur del país. El Instituto Nacional de Aprendizaje trabaja para mejorar las habilidades técnicas de las personas de la zona sur, para que tengan más opciones para incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propias actividades productivas. Acciones concretas como el proceso de apertura de nuevos centros en Osa y Cotobrus o el proyecto de fortalecimiento del centro de formación del INA de Drío Claro son prueba de ello. El equipo adquirido será utilizado en el programa mecánico de precisión de equipos convencionales, el cual brinda el grado técnico y consta de 2.995 horas de capacitación. Este proyecto de Río Claro recientemente recibió la compra de ocho tornos para el taller de mecánica de precisión, con una inversión que supera los 250 mil dólares. Además, el INA desarrollará con Juve Sur un proyecto para invertir 305 millones de colones en el taller de mecánica de vehículos livianos en Río Claro. Este se espera que se pueda concretar en el año 2017. Esta inversión se suma al proyecto conjunto que se desarrolla con Juve Sur para invertir 305 millones de colones en el taller de mecánica de vehículos livianos en este centro de formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!